En medio de una gran expectativa, Caja Huancayo presentó a Pedro Galese, arqueador de la selección peruana, como nuevo embajador que acompañará a la marca durante el periodo 2022-2023. Aunque lo más interesante fueron las palabras luego de la presentación donde un periodista frontal le hizo la pregunta que muchos quisiéramos que respondan jugadores como Cueva, Trauco o el mismo Lapadulo. ¿Por qué llevaron a sus familiares a un partido donde no jugábamos el pase al Mundial? El arquero nacional dijo lo siguiente con cierta incomodidad o nerviosismo. Se filtró una lista de personas que han en torno al seleccionado. No entiendo qué pregunta. Lo que pasa es que se filtró una lista, si hubo distracciones en cuanto al hotel de concentración, ¿Hubieron personas que no tenían que haber estado ahí con la selección? ¿Personas como qué? Dirigentes, también invitados, familiares. Siempre ha habido dirigentes que siempre nos han apoyado. Los familiares, justamente la esposa, los hijos, los padres, siempre están ahí. Entonces no creo que se haya hecho nada más de lo que ha pasado en esa comunidad. ¿Ustedes tenían conocimiento del arquero que ingresó al fin de los finales por el tema de los penales, el arquero de Australia? No, yo creo que no hay que hablar mucho del arquero. El arquero atajó un penal igual que yo. Después cerramos uno al palo. Y luego no es que haya tapado los cinco o seis penales que se faltan. Creo que no hay que darle mucha importancia. Nosotros hay que levantarnos. Y bueno, esta eliminatoria que viene va a ser muy... Como se recuerda, luego de la eliminación en el repechaje mundialista frente a Australia, se empezaron a filtrar cosas como la lista de viajeros en el avión Charter de la selección peruana de Lima a Barcelona, donde bien haría la Federación Peruana de Fútbol en aclarar los presupuestos. Porque si bien es una entidad privada y puedan hacer con su dinero lo que les ven en gana, a quienes sí tienen que rendir cuentas son a los clubes peruanos que también les cae un dinero porque la selección clasifica el Mundial de Qatar. Así lo dejó en claro el administrador de Universitario Deportes, Jan Ferrari. ¿Cuánto y cómo trastocan los planes de universitarios si es que lo contemplaban? El hecho de que no tengan la posibilidad de recibir un dinero fuerte, entendemos por la no clasificación de Perú al Mundial. Tenían a Carballo, a Corzo, a Valera y también podía dárselo de Alberto Quintero si Panamá iba en su momento. Bueno, lo que ahorita nos corresponde a nosotros hacer, evidentemente, es pedirle las cuentas claras a la federación. Así que el día de mañana seguramente estaremos enviando un comunicado solicitando información correspondiente a la federación, que es donde nosotros evidentemente somos uno de los mayores clubes que colaboran por derechos de televisión, por taquillas, porcentajes grandes que solamente los clubes grandes le dan a la federación. Así que lo que corresponde es ahora solicitar la información correspondiente. Esperemos entonces que lo de la famosa reestructuración del fútbol peruano no sea puro palabreo porque una de las cosas que deberían de cambiar son este tipo de manejos irregulares. Veremos si la federación del Team Lozano de verdad quiere cambiar y no solo meter floro al técnico Ricardo Gareca para que siga con la blanquil roja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!